Sergio, nuevamente estamos en un proyecto en el cual la familia gentilmente nos abrió sus puertas para mostrar en este caso todo el amoblamiento realizado con las placas. Sí, son placas premium. Estamos hablando de línea Halifax, en este caso Halifax Roble Natural. Es esta que vemos acá. Es importante justamente decir que son materiales de alta gama, pero qué bien el diseño y qué bien ejecutado, ¿no es cierto? Porque acá vemos una combinación de dos colores, un negro oscuro con un color madera y hay una serie de detalles que vamos a ir viendo. La isla indudablemente es la gran protagonista, es la que reúne a toda la familia y son muy funcionales. Muy funcionales, más en una medida como esta que es muy cómoda. Esta tiene 90 por 1,90. Se puede apreciar lo que es la beta sincrónica del material, del Halifax. Esta placa imita a la perfección la beta de la madera. No necesita mantenimiento y eso es lo más importante. Para resaltar el trabajo en la unión de esta isla. Sí, la ejecución en englete. Además, la disposición en lo que es el ambiente de la isla. Muy cómoda porque es una isla de doble circulación. Es el centro de atención en donde focaliza la vista en este ambiente. En este caso en particular decidieron optimizar todo este espacio de guardado de este lado de la isla y del otro para sentarse, para compartir. El espacio de las banquetas. Sí, justamente. En este trabajo vemos la madera combinada. Es importante destacar lo bien que se combinaron los materiales. Tanto el Halifax roble natural, estamos hablando de un color madera, como el negro antimancha. Y la ejecución de lo que es el diseño del mueble, con puertas de abrir, con puertas también un poco más grandes que son tipo push para la parte de arriba. La iluminación, todo luz de led que están empotrados, de la línea también Huffele. En una cocina es súper importante el espacio de guardado. En este caso en particular decidieron hacer cajones de un metro de ancho, como pueden ver, muy generosos y el sistema es con cierre suave. En esta columna de electrodomésticos decidieron hacer dos cajones altos para guardar fuentes y bandejas, que generalmente no sabemos dónde colocarlas o lo hacemos dentro del horno. Bueno, acá tienen su lugar. En este proyecto se optimizó muy bien el espacio, eligiendo dejar conectados algunos electrodomésticos en este interior de muebles. Otro lugar muy importante dentro de la cocina, en este caso es el espacio para el cesto de residuos, que decidieron resolverlo con este sistema. Armaron esta estructura que contiene el cesto. En este proyecto se utilizó un herraje que nosotros comercializamos de Huffele, que incluye también un sistema pivote. Esto te permite aprovechar y tener una puerta mucho más grande, más pesada, con una apertura ideal. Estamos muy contentos. A lo largo del año hemos visitado muchos proyectos en lo que vimos plasmado el sueño de las personas y en el que nos sentimos partícipe con nuestros productos. Y realmente quiero agradecerte porque fuiste el medio para llegar a muchas más personas. La verdad que nos encanta venir y visitar todas estas casas, acompañarlos en estos proyectos, ver hecho realidad cada uno de estos muebles, que forman parte de la vida cotidiana de muchas personas, que obviamente asisten a tu showroom para ver todas estas tendencias. Esto no termina acá porque todas estas placas y estas ideas las pueden ver en nuestro showroom, tanto de la avenida Paso como de la avenida Juan B. Justo. Y bueno, esta es una invitación para que vengan tanto con profesionales como con carpinteros, que juntos llevamos adelante estos proyectos. Bueno, muy lindo este proyecto. Muchísimas gracias por invitarnos y seguramente ya estamos planificando el próximo. Dale, nos vemos.